Vamos con la información, en este caso tiene que ver con el convenio firmado entre la Municipalidad de Villa María y la Universidad Nacional de la Ciudad para lo que va a ser la encuesta permanente de hogares. Así es, tenemos la palabra por un lado de Elizabeth Taylor de la Universidad Nacional de Villa María y por parte del municipio la contadora Daniela Lucarelli. Comenzamos a trabajar en toda una instancia previa para poder tener todo lo necesario para poder hacer el relevamiento inicial en 802 hogares, es una encuesta muy alta en la cantidad respecto de las muestras normales o medias que son de 400-450 con el afán de obtener un dato mucho más preciso que tenga mucha fidelidad, apostamos mucho a eso, a que la información sea muy precisa y con un rango de error extremadamente mínimo o minimizado. Después de haber hecho todo el trabajo previo y de haber adquirido licencias necesarias para poder trabajar con geoestadistical, que es lo que va a diferenciar a este centro estadístico el poder exhibir la información no como un dato de un indicador con una explicación sino también apropiado del territorio, de manera de mostrar por barrios, por zonas dentro de la jurisdicción de la ciudad de Villa María cómo se comporta cada indicador y cómo evoluciona en el tiempo, porque es importante destacar que el centro estadística va a realizar estas encuestas permanentes de hogares trimestralmente, de manera que eso le va a permitir evaluar al decisor, que es el destinatario final de toda esta información, cómo evolucionaron las variables o los indicadores que más le interesan o que son inherentes a su proceso decisorio. La información va a tomar estado público para ser utilizada, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en esto es fundamental para nosotros como municipio el aporte de la Universidad Nacional de Villa María, por cuanto tiene ya experiencia y un camino andado en observatorios, en la generación de información estadística y también tiene alumnos que se especializan en carreras con un conocimiento previo que permite poner a la calle a encuestadores especializados que van a recibir una capacitación aún más específica del tipo de indicadores que se va a hacer, pero ya tienen un expertise y un conocimiento que es muy importante porque eso también es relevante a la hora de la validez del dato y de la precisión del dato que buscamos. Vamos a trabajar fuertemente en lo que hace al acompañamiento de esta decisión política del municipio y que nos ha convocado a trabajar de manera mancomunada en lo que hace al equipo de trabajo en la reclutación, selección y búsqueda de perfil. Acompañaremos también en lo que es la capacitación y el seguimiento de la formación necesaria, como también vamos a estar trabajando y acompañando en la tarea de interpretación y búsqueda de ámbitos y espacios de comprensión de la información según el tipo de necesidad. Nosotros allí pondremos a disposición la información procedente de los diferentes estudios estadísticos y allí la sinergia amplía las bases que tienen ambas instituciones para poder fortalecer el valor de uso de esta información. Tiene por un lado una riqueza tanto para la toma de decisiones del ámbito público como del sector privado. Nosotros como universidad vamos a estar trabajando de manera permanente con estos becarios que van a ser una etapa de intervención, pero de formación en territorio y esa es la tarea fuertemente para la que hemos sido convocados y que venimos trabajando ya en una trayectoria de más de dos años en la construcción de metodologías y este tipo de procedimientos. Así que estamos muy expectantes de dar inicio a esta etapa donde ya nosotros nos incorporamos como un actor dentro de este centro estadístico que creemos que es tan necesario para la ciudad porque, se decía también recién, permite tener datos propios de la ciudad pero que también son comparables a nivel nacional y a nivel provincial.